Tutoriales de marimba Presenta Y bien, vamos a dejarlos de ahí Voy a explicar la canción Muy, muy buena canción El primer movimiento va a ser un Fa Alfa ¿De acuerdo? Primer movimiento ¿Qué notas usamos? Fa Fa, la, do, fa, sol Mi bemol, fa Re, re bemol Do, re Si bemol ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Más despacito ¿De acuerdo? Y el segundo movimiento es un puente Para cerrar esta parte de la canción Que es un fa, mi bemol, re, do, si bemol Vamos a hacer estos dos movimientos juntos Y empiezan las percusiones ¿No? Tercer movimiento Si bemol ¿Vale? Si bemol, re, fa Y acentuamos en si bemol Y acentuamos en si bemol nuevamente Pero un octavo más arriba ¿Qué notas usamos? Si bemol Re, fa Si bemol La, sol, fa La, sol Mi bemol Nuevamente Cuarto movimiento La La, do, mi bemol La, la, sol, fa Mi bemol Sol, fa Re ¿Vale? Quinto movimiento Nuevamente si bemol Si bemol Re, fa Si bemol La, sol, fa La, sol Mi bemol Y el sexto movimiento Fa, do Fa, la, do Fa, sol Mi bemol Fa, re Mi bemol Do, re Si bemol Fa, mi bemol Re, do Si bemol ¿De acuerdo? Sería el sexto movimiento Los próximos movimientos Van a ser lo mismo Solamente que el resto De la orquesta Es la que va a ser los padrones Porque hace Pa, ra, ra Pam, pam, pam ¿De acuerdo? Pero nosotros marcamos lo mismo Pa, ra, ra Si bemol Re, fa Si bemol ¿Vale? Pam, pam Yo levanto la mano Porque en ese espacio Que hago Este movimiento El tiempo se acomoda Para mí Cada uno de ustedes Tiene su feeling Para tocar Entonces En esta parte A mí me conviene hacerlo Pa, ra, ra Pam, pam, pam Es un palón Que está marcando ¿Sale? Pam, pam, pam Repetimos las mismas notas La segunda vez ya es normal Pam, 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 pam Pam, pam, pam Y el último movimiento Bueno, tenemos una canción más Para nuestro repertorio Cuque López Excelente canción Muy dinámica Yo estoy muy contento De haberla hecho Un saludo grande Ahí para nuestro tocayo Nuestro amigo Francisco Burgos Desde Guatemala Que nos está Pidiendo esta canción Y pues bueno Ahí tienes ya el tutorial Espero que te pueda ser De mucha utilidad Un saludo grande A todos ustedes Sigan compartiendo Sigan Le poniendo ahí Me gusta Los videos Y vamos a Tratar De hacerlo un poquito Más Continuo ¿Sale? Un saludo grande Entonces nos vemos Hasta la próxima